La apertura de investigación está fundamentada en que no hay cadena de custodia para las pruebas de alcoholemetría en Barranquilla. Se está vulnerando el Código Nacional de Tránsito, que se está vulnerando la Ley 769, ese artículo 135, que además sus decretos reglamentarios. Otro hecho grave es que en los comparendos electrónicos no se está registrando el valor de la infracción, es decir, si por cualquier circunstancia este mecanismo se cae, los usuarios no tendrían como reclamar. Frente a las pruebas de alcoholemetría, los aparatos no cumplirían las especificaciones Que al parecer estos equipos no cumplen con las normas de ISO 9000 y que un aparato te arroja una prueba de alcoholemetría diferente Y estarían mal calibrados El comparendo fue impuesto 4 de la mañana y sabemos que a esa hora ningún colegio en la ciudad de Barranquilla, ni en el país, ni en el mundo funciona. Como si fuera poco, el Ministerio Público también le pondrá lupa a los comparendos electrónicos con firmas aparentemente escaneadas por una máquina. También que la inspectora primera de policía, que atiende los casos por comparendos, no tendría el perfil de abogada. Precisamente en la fecha por resolución 019 de la Inspección 19 de Policía, se declaró no contraventor por infracción de tránsito al concejal Juan José Vergara, de quien se dijo iba conduciendo con algún grado de alcohol. No existía como prueba el formato de la entrevista, que es sine qua non, es un requisito sine qua non por reglamento y por ley. Asimismo carecen de cadena de custodia. Por todo eso la prueba es nula. Gracias.